Cuando te fuiste, mis hijos preguntaron a dónde está mamá. Ni modo de decirles que tú me traicionabas, así que una tragedia les tuve que inventar. ¿Qué crees que hice? Les dije que moriste y los llevé al panteón. Y en una tumba falsa, donde grabé tu nombre, aún le llevan flores a la que los dejó. Y en esa tumba falsa, quedaron enterrados, toditos los recuerdos de tu maldito amor.